¡Suscríbete! 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 Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega lo que pido Pasa montaña, siempre porto en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la pagancia, pues ya sabes, no soy de agua Pantir pastel de rebanadas al mes Pa' que se fan de una vez en la bolsa rosa pastel Compartiendo el que zapas en colochi ves al cien Y pa' lo mami voy también, empregados con barris bien Las doble ro, dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale Es la coraza que late la doble pena El tatuaje, cocaína para inhalarle Y un toque pa' relajarme La guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Y es pura original de la que traba Es de la que les gustan los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los envíos, siguen llegando más pacas Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio, si yo lo hago yo lo hará otro Y después de ese cabrón otro y otro y otro y otro Y afuera de todo estamos cabrones nosotros No somos la iglesia pero tenemos devotos Y se va en barco, en avión o carro Y si me toca hacer la mula los huevos me amarro Y si la coronamos pues lo festejamos caro Volamos veinticinco putas directo pa' Cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Alemaníaco La WP I'm hopping with the Maverick I'm the king, I'm the passenger This ain't a challenge You don't have a fucking charge I've got this gun in front con le G In all BW I've got this gun to be as a Todo el equipo en el mano, listo para topar Que otro va a tumbar, junto con todo el squad Te va a luchar todo lo que traes puesto Te pones pilas o arremangamos parejo Aquí el equipo somos puro minero Los ninis bien bravos ganando otro juego Y sin miedo, como la escobedor Entramos todos los cincuentas en el jeep Traemos puro fuego, también boxeo Como el canelo, nos pegamos un tiro Le sacas compita al juego Soy, soy un barrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados Que empiece el juego y andamos en la sentosa Una squad al tiro, pura gente peligrosa Aquí cero miedo, pues me respalda la flota Cuento con los ninis, los mineros, fixa y jota Si los topamos, la neta que no la cuentan Con puro headshot, tumbamos a tu flota entera A todos los campers que miramos en la guerra Los hacemos garras con rifles y metralletas Representando a mi equipo Siempre con Killstrike, somos puro prornillo Hoy soy, soy un barrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados Yo soy, soy un barrior del B-5 Toma 100 y agarre el control La de Yana trae el mando, estamos listos pa' la acción Los mineros son de arranque y no abortan la misión Mi equipo es un arsenal, estamos listos pa' la acción Peligrosa, raticamos por la sentosa Todo mi combo tiene apariencia placosa La gente habla, porque está celosa Disparo a la cabeza y se acabó la cosa Me tiran, me tiran y nunca me dan Si llegan mi equipo, rápido se van No van a saber ni por dónde te dan Te mandan mis pa' te van a aniquilar Puro sanguineros sin miedo a matar Todo lo que pasa tiene que acabar Si vayan los tíos no voy a dudar Chamuco de noche te va a visitar Ey Peso Pluma Polo González Yo El Tornillo Puro Free Fire El Tornillo Puro clay Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina vega el control 2019 claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Mimimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargador traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso, broma, viejón ¡Ay! Así nomás con parrón, venga Diecinueve con los radios De alta frecuencia a los aparatos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva o de diseñador En modo campaña como un marinol Y sin tocar fiestas Hacemos un fiestón Cuido mi sector Taco más litado que enrugue el motor La doble rodada no trae en el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el porqué, no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si tienes alguna flebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E.B.B. Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Me pego yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal Colgo, ruedas y también cristal Colgo, ruedas y también cristal Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Pasa montaña, siempre porto en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes, no soy de agua Quedé el pastel, dios rebanadas al mes Pa' que zafan de una vez En la bolsa rosa pastel, repartiendo el que zapas En colechi besa el cien Y al humo me voy también A dos con barbies bien Las doble ro, dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale Es la coraza que late la doble pene El tatuaje, cocaina pa' inhalarle Y un toque pa' relajarme La guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Y es pura original de la que traba Es de la que les gustan los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los envíos, siguen llegando más pacas Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio Si yo lo hago yo lo hará otro Y después de ese cabrón otro y otro y otro y otro Y afuera de todo estamos cabrones nosotros No somos la iglesia pero tenemos devotos Y se van barco en avión o carro Y si me toca hacer la bula los huevos me amarro Y si la coronamos pues lo festejamos caro Volamos veinticinco putas directo pa' Cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Alemaniaco La WP I'm hopping with a Maverick I'm the king, the passenger This ain't the challenger You got me a fucking charge, yeah Porque tus cabrones fueron con l'IG inolvidable ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Con todo el equipo en el mano Listo para topar Que otro va a tumbar Junto con todo el squad Te voy a luchar todo lo que traes puesto Te pones pilas o arremangamos parejo Aquí el equipo somos puro minero Los ninis bien bravos ganando otro juego Y sin miedo como la escobedor Entramos todos los cincuenta En el jeep traemos puro fuego También boxeo como el canelo Nos pegamos un tiro Le sacas compita al juego Soy, soy un barrior Del barrio mexicano Hoy voy a un lato De asesinos armados Que empiece el juego y andamos en la sentosa Una squad al tiro pura gente peligrosa Aquí cero miedo pues me respalda la flota Cuento con los ninis, los mineros, fixa y jota Si los topamos la neta que no la cuentan Con puro headshot tumbamos a tu flota entera A todos los campers que miramos en la guerra Los hacemos garras con rifles y metralletas Representando a mi equipo Siempre con killstrikes somos puro pro Soy, soy un barrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados Tome asiento y agarre el control La de llana trae el mando estamos listos pa' la acción Los mineros son de arranque y no abortan la misión Mi equipo es un arsenal estamos listos pa' cocón Esto no es peligrosa, raticamos por la sentosa Todo mi combo tiene apariencia blatosa La gente habla porque está celosa Disparo a la cabeza y se acabó la cosa De tira que tiran y nunca me dan Si llegan mi equipo rápido se van No van a saber ni por dónde te dan Demás de mis pa' te van a aniquilar Puro sanguinero sin miedo a matar Todo lo que empieza tiene que acabar Si fallan los tíos no voy a dudar Chamujo de noche te va a visitar Ey, preso pluma Polo González Yo, el tornillo Puro free fire Serio Un equipo más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin tener un convoy El que de la camina vega el control 2019 claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso, broma y amor Ay no Así nomás con Parron Vega Diecinueve con los radios Y alta frecuencia a los aparatos Esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva Ropa deportiva o de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiesto Cuido mi sector Cuido mi sector Taco maldita a quien ruga el motor La doble rodada La doble rodada no traen el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el cincuentos No veo el cincuentor No veo el porgenor No veo el porgenor Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando Se van pa'l panteón Soy el belicón Con caro Con caro La doble rodada no traen el cincentro Con caro En costar Me la Con caro Misión Con caro ¡Suscríbete! Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!